Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sol. Hoy es día de Storytime, noche de Storytime, porque vieron que yo soy media vampiro, entonces me gusta grabar de noche porque me la paso durmiendo todo el día, porque estamos acá en Argentina en cuarentena obligatoria y bueno, últimamente he estado con el sueño cambiado, yo intento cambiarlo, juro que intento. Pero pásenme en los comentarios algunos tips que ustedes tengan de cómo hacer para cambiar el sueño, por favor, porque creo que lo voy a necesitar cuando la cuarentena termine, lo voy a necesitar. Hoy vengo con un Storytime que creo que les va a encantar si leyeron el título porque es totalmente real, de que me corrieron los guardias en la feria del libro del año 2017, estamos hablando. Ya pasó hace algunos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Surgió este viaje en una traffic, o sea, yo no fui en un auto particular. El gremio de maestros de acá de Argentina armó un viaje en una traffic que solamente podían viajar maestros o afiliados del gremio, o sea, maestros o hijos de maestros. Te hacían un descuento por ser hijo de un maestro y los maestros también viajaban mucho más barato, o sea, como que te salía más barato el viaje. Y si no estabas afiliado, no eras hijo de un afiliado, de este gremio vos podías viajar igual, o sea, si había lugar te podías inscribir igual, pero te salía más caro el viaje. Ah, y una de las reglas era de que vos, si eras hijo de un afiliado, pagabas menos, pero tenías que viajar con el afiliado, ahí está. Porque yo me acuerdo que yo quería pagar menos, yo quería viajar de la forma más barata, obviamente, y yo tenía que viajar con mi mamá porque mi mamá es maestra, mi mamá es maestra jardinera y maestra de grado, de primaria. Es más, mi mamá me dio quinto grado de primaria, para los que no saben. Mi mamá no podía ir, no conseguí ningún afiliado que pueda ir conmigo, tenías que ir prácticamente con un familiar muy cercano que sea afiliado, o sea, alguna tía o algo y yo no tenía nadie. Entonces, bueno, tuve que viajar de la forma, tuve que pagar, recuerdo que tuve que pagar de la forma cara y me dolió porque, o sea, tuve la oportunidad de pagar más barato, pero al final mi mamá no pudo ir. Entonces, tuve que viajar yo, al final les cuento quién viajó. A ver, viajé yo con mi mejor amiga, con mi hermana y con mi abuela, y mi mejor amiga viajaba con su prima. Su prima es re macanuda, una chica bastante joven, una chica súper macanuda, que, bueno, después les voy a contar por qué terminó odiándome. Ah, no, mentira, pobre Ceci, que yo te quiero mucho. Bueno, se arma el viaje. Bueno, apuntamos todo, salimos. El tour era, a la mañana, o sea, salíamos tempranísimos, recuerdo que salíamos como a las 6 de la mañana, que me acuerdo que mi mejor amiga me mandaba mensajes. Boluda, boluda, estás despierta, boluda, levantate, porque yo soy muy dormilona. Ella está acostumbrada a que yo siempre llego muy sobre la hora a la escuela o me duermo. Entonces ella dijo, boluda, no te vayas a dormir porque te perdés el viaje. Ninguna de las dos conocíamos la feria del libro. Y las dos, loquísimas por los libros, a las dos nos encanta leer. Entonces las dos estábamos enloquecidas, no te vayas a perder este viaje. O sea, tenemos que ir juntas porque era lo épico, ¿entendés? Era lo mejor, de lo mejor que podíamos llegar a hacer era conocer juntas la feria del libro. Año 2017, muy jóvenes. Yo tenía 16 años. Recuerdo que fue en mayo. Si no mal recuerdo, creo que fue en mayo. Emprendemos el viaje. A la mañana íbamos a Flores, o sea, parábamos en Flores. Flores, que para los que no conocen Buenos Aires, Flores es un lugar en donde hay muchos negocios. O sea, es un lugar céntrico donde hay muchos negocios. Muchos. Negocios de todo. De todo, de todo. Donde podés comprar cosas al por mayor. O sea, venden ropa al por mayor. Tipo, mínimo cuatro prendas. O sea, por ejemplo, querías comprarte un pantalón. Mínimo cuatro prendas. No podías comprar menos. Y estaba bueno porque era barato. Entonces, o sea, la idea, la gracia de ir a ese lugar. Igual que ir a 11, que también es otro lugar así. La idea de ir a ese lugar es ir con mucha guita. O sea, ir con mucha plata. Y comprar mucha ropa. O telas. También había lugares donde vendían muchas telas al por mayor. Eso está genial. Para las personas que cosen, que hacen ropa. La verdad está genial. Podría comprar telas al por mayor, súper barato. O ropa al por mayor, súper barato. También vendían tipo varias cosas en general, digamos. Objetos varios. Yo estaba así maravillada viendo la cantidad de ropa. Y lo que más me sorprendió era lo barato que estaba todo. Muy, muy barato. Tipo, había remeras a 50 pesos. Que en esa época era baratísimo. 50 pesos. Podías elegir las remeras que quisieras. Pero podías comprar como mínimo cuatro. Y había locales que era como mínimo tres o mínimo cinco. Pero si vos comprabas, la idea, o sea, la oferta estaba en que no te dejaban comprar menos de cuatro. O sea, tenías que comprar cuatro. Y cada una te salía 50 pesos. O sea, era baratísimo. Entonces, imagínate. O sea, nosotras estábamos, wow, maravilladas. Para como recuerdo que con mi hermana, como el viaje nos había salido caro. Llevábamos como la plata justa. O sea, yo llevaba la plata justa para comprarme un libro nada más. Tipo, y no podía comprar nada en flores. O sea, que yo me remoría por comprarme ropa. Yo estaba guardando esa poca plata que había llevado para comprarme un libro. Aunque sea en la feria del libro. Pero que yo sabía que en la feria del libro, o sea, se me iban a antojar más de un libro. Pero bueno, no podía comprar más. Bueno, entonces recuerdo que mi abuela nos dijo, bueno, elijan que yo les compro. Ay, me acuerdo que mi abuela nos compró. Nos compró bastante ropa. Es más, hasta hoy en día recuerdo, tipo, que me compré de allá ropa que sigo usando. O sea, pullovers. Tengo pullovers y remeras. Que seguimos usando con mi hermana. Que recuerdo que compramos ahí en flores que mi abuela nos compró en flores de ese viaje. Recuerdo que teníamos miedo de perdernos. Me acuerdo que habíamos dicho, en tal y tal calle, en tal esquina nos tenemos que reunir. Nos pasó que estábamos reunidos todos en una esquina. Y apareció un grupo de hombres, no sé qué onda. Como a preguntarnos que si sabíamos dónde quedaba un salón para una reunión, algo así. Como que nos preguntaron, ¿saben dónde queda el salón tanto para una reunión que tenemos? No sé qué. Y nosotros, ni idea. Nosotras se renotaba que éramos turistas. Luego estábamos todos con unas bolsas ahí que habíamos comprado. Y ahí éramos como 25 personas reunidas en una esquina. Como que se renotaba que éramos bastante turistas. Entonces, bueno, nosotros les dijimos que no. Y bueno, se fueron. Y al ratito, a los dos minutos, aparecen unos policías a decirnos que tengamos cuidado. Que esos hombres que habían venido a preguntarnos a nosotras, nos estaban distrayendo porque nos querían robar las bolsas. Y yo me quedé en plan, ¿en serio? Y el guardia nos decía, sí, tengan cuidado porque acá la gente hace eso. Como mucha gente viene de afuera, o sea, mucha gente viene del interior, provincianas como nosotras. Mucha gente viene a comprar al por mayor para sus negocios de ropa o lo que sea en el interior. Entonces, dicen que hacen mucho eso. Que tipo, te preguntan algo y mientras te distraen, cuando es un grupo grande, o sea, se pregunta y todos te prestan atención. Y los de atrás, las otras personas roban. Entonces, nada, nos fijamos y no nos habían robado nada. Pero como que nos dijeron que tengamos cuidado porque suelen hacer eso para robarnos. Y yo me quedé en plan, ok, gracias. Tremendo. Bueno, y llegamos a la Feria del Libro. No recuerdo si era el mediodía o la tarde, pero cuestión es que llegamos. Observen el cartel. Bienvenidos. 43. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es. Te robía, ya está. Te voy a llenar la memoria y no te vas a poner la foto izquierda. Cállate y sonreír. Es genial. Buenísimo. Esto ya está bastante un poco. Es que me emocionó. Entramos a la Feria del Libro todas emocionadas ahí. Estaba muy contenta, muy contenta por ese viaje porque dio la casualidad que el día que se organizó ese viaje, o sea, específicamente ese día, era el día en el que iba a haber una junta booktuber. O sea, era el día en el que iban a venir booktubers de distintas partes, de distintos países. Iban a hacer como una charla, como una entrevista, algo así, hablando sobre literatura. O sea, ese día, a tal horario, como que había como una reunión booktuber ahí. Era en una zona que se llamaba la zona roja, la sala roja. Porque, no sé si conocen adentro, es enorme y se divide por colores. Se divide por sectores con colores. Está la sala amarilla, la sala verde, el azul. Bueno, la roja era como un auditorio. Era la sala donde se juntaban los booktubers. Era la sala donde iban a aparecer todos los booktubers ahí a hablar. Y ahí como... Se parece como un teatro, una cosa así. Me faltó aclarar que yo estaba muy contenta por los booktubers. Es porque iba a ir un booktuber que yo amo, amo con la vida. En ese momento, tipo, era muy, muy fanática, muy fanática de Sebas G. Mouret. Es un booktuber español que en esa época era furor. Tal vez ahora no tanto en redes. Pero en esa época era fuar. Pegaba mucho en booktube. Ahora tal vez no tanto. Yo lo amaba muchísimo, tipo... O sea, ese chico... No sé si la gente que está viendo esto podrá entender el nivel de fanatismo que yo tenía por ese chico. O sea, Sebas era el amor de mi vida, ¿entendés? O sea, en ese momento yo te decía que él era el amor de mi vida. Obviamente ahora lo sigo amando, o sea... Pero no a ese nivel en el que yo lo amaba antes. O sea, ahora lo sigo en redes y todo. Sigo viendo qué onda su vida. Sigo viendo sus videos que videobloguean mucho. O sea, en ese momento, tipo, yo lloraba por él, ¿entendés? O sea, era un nivel muy elevado de fanatismo que yo tenía. Pero mal, es zarpado. Bueno, cuestión que yo estaba feliz de la vida porque lo iba a conocer a Sebas. Porque él estaba en todo esto de la junta de booktube. ¿No nos trajeron una ambulancia para cuando yo me desmaye cuando vaya a ver a Sebas? O sea, todo preparado para mí, ¿ven? Bueno, entonces yo voy a la Sala Roja. A todo esto yo me divido de mi mejor amiga. Mi mejor amiga se va con su prima a recorrer otros sectores. Todo porque ellas dos se interesaban por Sebas. No querían ir a la Sala Roja conmigo. Entonces fui yo a la Sala Roja con mi hermana y con mi abuela. ¿Qué es esto? Tanto para venir y que después me digas que llegamos tarde. No, no, vamos a llegar tarde. Si seguramente no empezó todavía. Bueno, mi hermana y mi abuela se quedaron ahí al fondo. Como que se buscaron un lugar bien al fondo porque había pocos lugares libres. Y yo busqué un lugar libre que era un poco más adelante, como a la mitad de toda la Sala, entre las butacas. Y yo le había escrito una carta a Sebas que yo se la quería dar. Y él había aclarado, ni bien entró, todas las cartas y regalitos que le quisiéramos dar. Los iba a recibir en una firma de autógrafos que él iba a hacer. No ahí, sino afuera, cerca de la entrada. Había que hacer una cola, una cola como de 10 cuadras, 20 cuadras. Una cola larguísima, una fila de la puta madre. Para poder saludar a Sebas, te podías sacar una foto y ahí le dabas lo que le querías dar. Cartas, regalos, lo que sea. Bueno, joya, ¿qué pasaba? Yo no podía hacer esa fila enorme porque el tráfico se iba a las 7, 8 de la noche. Y si yo me ponía a hacer esa fila, no llegaba ni en pedo a darle la carta a Sebas, ¿entendéis? No llegaba por el horario porque se me iba la tráfico. Entonces, mi única oportunidad de darle la carta a Sebas era correr hasta el escenario y darle la carta, de alguna forma. Entonces, ¿qué hice yo? Estábamos a mitad de la entrevista. Venían hablando de literatura, muy bueno. Hicieron juegos, participó gente del público. Yo no me animé a levantar la mano para participar. Me había mucha vergüenza porque tampoco había leído muchos libros como para tener experiencia literaria, para responder preguntas tan concretas. Pero, nada, fue muy divertido verlos participar. Fue muy lindo. Bajó el público del escenario que estaba participando de los juegos y se quedaron ahí hablando de literatura, qué sé yo, entre preguntas y respuestas. Parecía una entrevista, ¿viste? Bueno, entonces en ese momento, yo digo, es mi momento. Si no es ahora, es ahora o nunca. ¿Viste? Cuando decís, es ahora o nunca. O sea, si no lo ahora, me voy a quedar con la carta y me voy a volver a mi ciudad yo con la carta. O sea, la idea es dársela. Yo dije, es ahora o nunca. Sol, por favor, es tu momento. Yo tenía mi mochilita, tenía mi cuadernillo, agarré el cuadernillo y yo dentro del cuadernillo tenía la carta. O sea, yo, no saben, le hice un sobre, o sea, con un sobre, con un papel de forrar estampado que tenía puros emojis. Muy bonito estaba. Hermoso estaba el sobre, chicos. No saben, no sé. Yo, una producción, no sé, una estética. Y era el tamaño de una página de cuadernillo. Era así, o sea, no, no, no saben. Le escribí una hoja de cuadernillo entera. Bueno, recuerdo que la carta estaba muy bonita. Bueno, cuestión es que yo agarro mi cuadernillo y a ver cómo les explico. Yo corro por el pasillo del medio. Yo recuerdo que eran sillas acá y en el medio, en el medio entre todas las sillas había como un pasillo. Quedaba bien al medio, bien al centro del escenario. Entonces yo estaba sentada en la orilla, al lado del pasillo. Entonces yo agarro mi cuadernillo y empiezo a correr por el, corro por el medio del pasillo hasta el, hasta donde está el escenario. Que estaba él sentada ahí, viste, respondiendo preguntas con el micrófono. Y, ay, no, fue épico. Llego al escenario y saco el sobre y lo miro y yo estoy como, Sebas, toma, toma la carta, no sé qué. Sebas me mira y Sebas estaba como respondiendo una pregunta y como que seguía respondiendo y me miraba. Y era como, ¿qué hace esta piba? Y yo estaba como, y yo estaba mostrando la carta en plan, es para vos. Y yo estaba como, ¿te la tiro? ¿Qué hago? Y yo estaba así, viste, como que se la tiraba como si fuera un frisbee, viste. Como si fuera un boomerang. Yo estaba así, en plan, ¿te la tiro? ¿Te la tiro? Y, no, y fue tremendo porque ahí los guardias de seguridad me vieron. Y los guardias de seguridad cuando me vieron correr y vieron que yo estaba ahí, re emocionada. Pensaron que yo como que me quería subir al escenario, no sé qué flasharon. O sea, pensaron que yo era una de esas fans que se quieren subir al escenario y abrazar a Sebas o algo, no sé. Bueno, pensaron que yo lo quería acosar o algo así. Estaba lleno de guardias de seguridad. O sea, tipo, en la puerta que estaba ahí cerca. Había varios guardias de seguridad vigilando toda la zona del público. Entonces, obviamente, me vieron. Y cuando me vieron al lado del escenario, vinieron prácticamente corriendo hacia mí como para sacarme. Porque pensaban que yo me quería subir al escenario. Y yo no me quería subir al escenario, ¿entendés? Esa no era mi idea. Pero bueno, no recuerdo bien qué es lo que Sebas me dice en ese momento. Porque yo estaba tan nerviosa y emocionada. Que no recuerdo bien qué me dice. Pero yo recuerdo que Sebas me mira y me señala en plan... Sí, sí, sí. Bueno, él estaba como... Me miró lo que dijo. Él dijo tipo, las cartas las recibo después en la firma de autógrafos. ¿Y yo cómo hacía para explicarle ahí, boludo? Yo tenía que estar... ¿Cómo hago para explicarte, Sebas? Es de que yo no podía hacer la fila larguísima para darte la carta. Y, o sea, si no, lo que me quedaba era dejarle la carta a otra chica que está haciendo la fila. Y decirle, che, dásela porque yo no puedo dársela. Pero entienden que yo soy muy terca. Y soy muy perseverante. Y yo quería darle la carta. Yo. No quería dársela a otra chica. O sea, porque eso ya lo había pensado yo. Pero no era una posibilidad. Le tiro la carta y me voy corriendo. O sea, literalmente. O sea, yo estaba como, ¿sebas? Te la tiro, no sé qué. Bueno, se la tiré. Para como, como que mucha bola no me dio el pibe. Porque él estaba en una entrevista. No podía darme mucha bola. A mí, la fan loca ahí en el escenario. Entonces, yo le tiro la carta y me voy corriendo. Porque veo que los guardias de seguridad eran dos, recuerdo. Dos guardias de seguridad me estaban corriendo. Entonces, yo vuelvo corriendo hacia mi asiento. Tan rápido corrí, pero ni... Era el rayo McQueen. Bueno, entonces corrí rápido hacia mi asiento. Y mientras yo corría hacia mi asiento. Escucho y veo a chicas. La mayoría eran chicas las que estaban adelante. Escucho y veo a mucha gente que estaba sentada ahí adelante. Que me habían visto. Estaban aplaudiéndome. Como que me miraban hacia mí. Me aplaudían. Y yo estaba como, ¿qué pasa? Me acuerdo que me senté y estaba así. Re contenta. O sea, me acuerdo que me senté. Y era una sonrisa de oreja a oreja. Porque estaba feliz. Porque le había dado la carta. O sea, la carta quedó ahí tirada. Entonces, yo recuerdo que cuando terminó todo. Mi felicidad absoluta fue cuando terminó todo. Y él se levantó. Se despidió no sé qué. Y fue. Y buscó la carta. O sea, juntó la carta del piso. Que era mi hermoso sobre. Y se fue. O sea, para atrás del escenario. Y yo me quedé feliz porque juntó la carta. ¿Entienden? O sea, eso significa que la leyó y todo divino. Bueno. Y yo estaba feliz de la vida. Obviamente. Creo que él se fue. Y vinieron otros booktubers. Y después esos booktubers se fueron. Y después volvió Sebas. Sebas apareció como dos o tres veces en el escenario. En diferentes horarios. Cuando volvió Sebas. Yo seguía ahí insistente. Y como que sabía que iba a volver. Entonces yo estaba sentadita ahí esperándola que volviera. Volvió Sebas. Hizo unas preguntas. O sea, respondía preguntas del público. Había una señora con un micrófono. Y vos levantabas la mano. Había muchas chicas que levantaban la mano. Vos levantabas la mano. Y la señora te elegía. Iba al azar. La señora elegía al azar a las chicas que levantaban la mano. Y te ponía el micrófono. Y vos le podías hacer una pregunta a Sebas. Y Sebas te la respondía desde el escenario. Respondió varias preguntas. La verdad es que yo no me animaba a levantar la mano. Me daba mucha vergüenza. Me daba mucha pena. No sé. Me daba mucha vergüenza levantar la mano. Porque, o sea, no sé. Veía que muchas levantaban la mano. Y como que no. No te acercaban al micrófono. Yo dije. No. Qué vergüenza levantar la mano. Y que no te venga con el micrófono. Y te quedas ahí. Con una sonza ahí. Con la mano levantada. Además de que no se me ocurría. Qué pregunta hacerle. No sé. Como que todo lo que yo le quería decir. Yo se lo había dicho en la carta. ¿Entendés? Entonces. No se me ocurría alguna pregunta ahí en el momento. Cuando dicen. La última pregunta y nos vamos. Cuando dicen eso. La última pregunta y nos vamos. Ah. Yo levanté la mano. Ah. Y enseguida se me ocurrió hacerle una pregunta. Entonces levanté la mano. Y viene. Ustedes pueden creer chicos. Viene la señora. Y me pone el micrófono a mí. Ah. Cuando yo veo que la señora viene hacia mí. Y me pone el micrófono. Yo la miro a la señora. Yo la miro a la señora. Y le digo. ¿Yo? Y me dice. Sí. Dale. Ah. Y yo estaba como. Bueno. Entonces. No. Es que fue muy gracioso. Cuando Sebas me mira. Me rescata que soy yo. O sea. Recuerda que soy yo. La loca que corría hacia el escenario. Y le tiró la carta. Y me señala. O sea. Cuando ven que me seleccionaron a mí. Me señala desde el escenario. Me mira. Me señala. Y me dice. Tú. No. No chicos. Eso es algo que nunca me lo vió olvidar. O sea. Me quedó grabado. Nunca lo vió. O sea. Sebas mirándome. Desde el escenario. Y me señala. Y me dice. Tú. Y nada. Fue muy épico. O sea. Como diciendo. Tú eres. Y bueno. La pregunta que le hice fue. Yo estaba muy feliz. Recuerdo que estaba muy nerviosa. Me temblaba la voz. Un desastre. Entonces. La pregunta que le hice fue. De que si iba a hacer la reseña de Carry On. De Raymo Rowell. Es una reseña que yo esperé mucho en su canal. Que nunca la hizo. No recuerdo si ya había comprado el libro o no. Él ya había dicho que iba a hacer una reseña de Carry On. Pero no la había hecho. Y había pasado mucho tiempo de que dijo que le iba a hacer. Yo dije. No la voy a hacer más. Dije tipo. Mi pregunta es. Si vas a hacer la. Si vas a hacer la reseña del libro Carry On. De Raymo Rowell. Que dijiste que la ibas a hacer. Y hace como mil años. Que estamos esperando la reseña. Entonces. Nada. Muchos se ríen. Y él se ríe. Y me dice. Sí, sí. Me dice. Después la pienso hacer a la reseña. No sé qué. Y me dijo que era. Que hacía mucho que había leído ese libro. Y como que tenía que reojearlo de nuevo. Para. Para hacer una buena reseña. Porque como que se había olvidado detalles del libro. Bueno. Qué sé yo. Bueno. Cuestión es que yo estaba muy feliz. Recuerdo que estaba muy feliz ese día. Demasiado feliz. Cuando terminó la reunión de booktubers. Cuando Sebas salió de ahí. De esa sala. Nosotras estábamos como. Salimos todas. Y nos amontonamos todas. En una puerta que está atrás del escenario. Porque pensábamos que Sebas iba a salir por esa puerta. Que creo yo que sí iba a salir por esa puerta. Porque creo que era la única puerta que había. Por lo menos de ese lado. Y había muchos guardias de seguridad. Y había vallas. Y había un montón de chicas. Estábamos todas amontonadas. Y recuerdo que yo estaba al lado de la valla. Estaba delante de todo. Porque yo. Me quería sacar una foto con Sebas. Obviamente. Por lo menos saludarlo. No sé. Como que estar cerca de él. Entonces. Recuerdo que había un montón de chicas. Estábamos todas re emocionadas. Porque supuestamente iba a salir de ahí. Y recuerdo que había una guardia de seguridad. Que era una policía. No sé. Nos dijo. No chicas. Sebas no va a salir por acá. Y nosotros nos quedamos como. ¿Cómo que no? Si nosotras queremos ver a Sebas. No sé qué. Estábamos todas ahí por Sebas. Y la guardia de seguridad nos dijo. No chicas. Dice. No. Vayan a ir ahora a la firma de autógrafos. Vayan a la firma de autógrafos. Que él va a entrar ahí ahora. O sea. Como que nos dijo. Vayan a la firma de autógrafos. A la carpita. Que él va a entrar ahí ahora. O sea. Si quieren sacarse una foto o algo. Aprovechen cuando esté entrando. Y recuerdo que fuimos todas corriendo. Como unas fans locas. Esto me recordó mucho al concierto de One Direction. No sé por qué razón. Muchas fans locas. Corriendo. Hacia la carpita. Fuimos corriendo. Y mientras íbamos corriendo. Recuerdo que una chica que iba corriendo delante mío. Que yo no conocía. Porque yo no conocía a nadie en ese momento. Yo andaba sola por la vida. No sé cómo no me perdí ahí adentro. Porque es muy grande ese lugar. Una chica que iba delante mío. Recuerdo que del bolsillo se le cayó el teléfono. Y yo recuerdo que lo levanto. Y la corro a la chica. Para cómo. Corría rápido la hija de puta. No sabe cómo corría la flaca. Recuerdo que levanté el teléfono. Y la corrí a ella. Para devolverle el teléfono. Porque la chica siguió corriendo. Y ella ni se enteró que perdió el teléfono. ¿Entendés? Entonces. Yo levanté el teléfono. Y corrí, corrí. Y la seguí hasta donde ella iba. Y la seguí. Y la alcancé. Y mientras íbamos corriendo. Porque ella no frenó. Mientras íbamos corriendo. Yo le doy. Y le digo. Tomá. Le digo. Tu teléfono. Se te cayó. Se te cayó tu teléfono. Y íbamos corriendo. Y la pieza me decía. Ay. Gracias. Gracias. Ni cuéntame. Dí que se me cayó. Gracias. No sé qué. Me reagradeció. Bueno. Y ahí se lo guardó. Y bueno. Desde ese momento. Nos hicimos amigas. Desde ese momento. Recuerdo que con esa chica. Estuvimos hablando. Porque hicimos. Tipo. Fuimos corriendo. Hicimos la fila un rato. Hicimos la fila. Para cómo yo al pedo. Hacía la fila. Porque yo sabía que no llegaba. Yo sabía que la traffic se me iba. Y que yo no llegaba a la carpa. Porque estaba. Estaba a. Como a un kilómetro. ¿Entienden? La fila. Entonces. Me quedé hablando un rato con la chica. Recuerdo que era muy fanática. De John Green. Muy fanática de John Green. Tenía tatuada una frase. Del libro. Buscando Alaska. De John Green. O sea. Muy fan. Y yo me quedé flipando. Me acuerdo que quedé. Guau. Maravillada. Yo me acuerdo que le pregunté. Que con quién venía. Y ella andaba con una amiga. Hasta que me daba cuenta. Que no era su amiga. Que era su novia. Y era como. Guau. En serio. Qué genial. Y nada. Me cayeron re bien las pibas. Eran unas pibas muy jóvenes. ¿Cuánto tenían? Y decían. Tenían creo que un año más que yo. 17. 18. No sé. Casi mi misma edad. Y yo estaba así como. Guau. Y bueno. Y yo les contaba. Que yo era del interior. Que yo era de Entre Ríos. Y me decían. Ah. En serio. Y bueno. Ellas eran de ahí. De Buenos Aires. Me pasaron nombre. Apellido. Todo. Me acuerdo. Nos pasamos los datos. Como para buscarnos en redes. Y no las encontré. Para mí. Creo que el apellido de la chica. Era muy difícil. No sé. No recuerdo ni siquiera el nombre. Pero recuerdo que las rebusqué. Y no las pude encontrar. Fue bastante triste. Pero bueno. Y nada. Creo que son amistades en el momento. ¿No? Creo que son personas que tenés que conocer. En ese momento. Como personas que te cruzas. Exclusivamente para ese instante. Y agradecer que te cruzaste en la vida. Con esas personas en ese momento. Y bueno. Y ya está. Terminó todo. Nos estábamos volviendo. Ya era de noche. Cuando nos estábamos volviendo. Y no sabes. Yo cuando me reencontré con mi mejor amiga. Porque literalmente. O sea. No estuve casi con mi mejor amiga. En la Feria del Libro. Porque yo estuve metida toda la tarde. Adentro de la Sala Roja. Con los Booktubers. Y como a Belén. Mi mejor amiga. No le interesaba eso. Ella estaba con su prima. Mirando libros. Que por un lado. Estuvo genial. Lo que ella hizo. Porque la verdad. Es que recorrió mucho más que yo. Yo literalmente. No recorrí casi nada. Recuerdo que no recorrí casi nada. Cuando me encontré con mi mejor amiga. No sabes. Estaba tan emocionada. Le conté todo lo que había pasado. Ella no podía creer. Que yo había hecho todo eso. Y yo estaba como. Boluda. Me empezó en los bares. No sabes. Yo estaba re emocionada. Contándole todo. Y. Bueno. Y estaba tan emocionada. Tan emocionada. Todos querían dormir en el viaje. Estaban todos cansados. Y a mí se me había quitado el sueño. Estaba tan feliz. Tan eufórica. Por lo que había pasado. No podía creer todavía. Todo lo que había pasado. Que vine literalmente todo el camino. Vino rompiendo las pelotas. Pero mal. Vino todo el camino. Hablando. Más que nada. Hablándole a Belén. Hablando todo el camino. Y a mi hermana. Y todo. Hablándole a todo el mundo. Hablando de lo que había pasado. Desde ese momento. La prima de Belén. O sea. Me tiene a mí como la charlatana. La charlatana de la vida. O sea. Es como que desde ese momento. La prima. O sea. Tipo. La prima de mi mejor amiga. Como que no me conocía tanto. Y. Bueno. Ese día. Me conoció. Me conoció como la charlatana del mundo. Del viaje. Por lo menos. Porque ella quería dormir. Todos querían dormir. Y yo. Taca. 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 Hablando. 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 No. Porque Sebastián. Y la carta. No. No. Chicos. No saben. Yo estaba. Yo estaba muy. Muy emocionada. Después en Twitter. Yo hice un hilo. Muy emocionada. Yo tenía una cuenta fandom. De Sebastián. De Sebastián. No saben. Yo hice un hilo en Twitter. Recuerdo súper emocionada. Todo lo que había pasado. Y me encontró una chica. Una chica que estuvo en el público conmigo. Me encontró. Que yo no la conocía ahí. Pero ella me dijo. Ay boluda. Vos eras esa chica. Yo te vi. Me encontró ahí en Twitter. O sea. Y me dijo. Yo te vi. Me dice. Yo te vi. Cuando le tiraste la carta a Ceo. Y te volviste corriendo. Yo era una de las chicas que te estaba aplaudiendo. Entonces. Bueno. Esa chica se llama Flor. Fue mi primera internet best friend. Fue mi primera amiga así de internet. Hablamos durante varios años. Hablamos. Esto fue en 2017. Hablamos hasta. Hasta 2019. Hablamos. La perdí por un tiempo. Volvimos en 2019 a hablar. Porque como que nos perdimos las cuentas de Twitter. Pero después nos pasamos el WhatsApp. Hablamos. Ella es unos años menor que yo. Después del programa de YG Treasure Box. Después de ese programa dejamos de hablar. Recuerdo que hablábamos de Hyunsuk. Pero después dejamos de hablar. No sé. Es como que perdí su cuenta. Y como que. Por WhatsApp. La tengo. Pero dejamos de hablar. Sinceramente. Tendría que hablarle ahora. Para mandarle este video. Sí. Tendría que hablarle para mandarle este video. Así que bueno. Flor. Si estás viendo esto. Te mando muchos besos. Y contarte que me gusta. Youtuber mezcla Booktuber. Porque pienso hacer muchas reseñas más de libros. Ahora. Chicos. Hace rato que no me compro un libro nuevo. Y estoy como en. Como en desesperación. Porque me quiero comprar un libro. Varios libros. Pero. O sea. Entienden que es feo estar en cuarentena obligatoria. Y que no esté la librería abierta. Para ir a comprar un libro. O encargarlo. Es como muy triste. Es muy triste todo esto. Pero bueno. Ni bien termina la cuarentena. No saben. Tengo como una lista de cosas que quiero comprar. Gente. Esta fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que no sea tan larga. Voy a intentar editarla. Para hacerla lo más corta posible. Si querés más Storytimes. Puedes darle me gusta a este video. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.